Fiesta, fiesta patronal en Guamachuco 2021. En honor a su santa patrona, virgen de la Altagracia. Bella Falcobica Neymar Pasanta. Un merecido almuerzo de camaradería y grandioso homenaje musical en su día. Y cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. Este sábado 21 de agosto, desde las 11 de la mañana. Complejo Deportivo Neymar. Para esta celebración se unen los géneros más aclamados en todo el Perú. Teclado. Desde la ciudad de los vientos, Juliaca Puno llega. Sin ti, yo ya no quiero vivir. Tu princesa sandina, Rosario Flores. Te da la oportunidad. Increíble, pero cierto. Sí, Rosario Flores y sus éxitos cantineros. Arpa. Retorna desde Huaraz, Anca. La elegida de tu corazón. Ayer lo conocí, su salvación mire. Chirla y Huamán. Sí, nuestra elegida. Chirla y Huamán. Y sus canciones que nos hacen chelear. Vete, vete, vete de una vez. Representando a Huamachuco. Requinto. Sol he nacido, sola voy a beber. Tu amiga, bella Rosmery Sánchez. Sí, Rosmery Sánchez. Y la cumbia elegante la pone. Dios mío, es que me enamoré. Orquesta Trópica Roar. Más de ocho horas de baile para celebrar a lo grande. Nuestra festividad patronal. No te lo pierdas, ahí te esperamos. No falte. A justician. Jocelyn Producciones. Pollos y parrilladas Jocelyn. Restaurante turístico El Encanto. La Mimita Gol. Clínica San Isidro. Seguridad del Jaguar.